Y esto es Juan de Dios y sus teclados Y suéltale compadre Vámonos con esto que dice así nada más Y dice... ¡Oh! 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 ¡Echale compadre! ¡Achichol! Y esto va Para toda mi gente trabajadora Ya llegó la califera Y aquí me tienen ahora Y no más para ti chiquita No me crean como cualquiera Y digan que soy malora Digan que soy de primera Pero mi bolsa no llora ¡Claro que no! ¡Claro que no! Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mi pantalón es de cuero Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correco Con toda mi palomilla Y salud pa' los que están chupando compadre ¡Eso! Y agárralo, agárralo Con la suelte Y a ver que no ¡Eso! ¡Echale, échale! Así nomás Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden Del albañil algún día Por un amor no suspiro Ni pierdo el valor en la cara Yo soy como el gallo fino Que canta donde se para Y el dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Aquí se apaga el candil Señores, hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Para hacer gasto al barril Los desea de la semana Para ganar más chelas ¡Ok! ¡Pero ya para todos los amigos! ¡Pero ya que están bailando! ¡Pero ya los que están agarrando parejita! ¡Pero ya los que están pegando chicle! ¡Comadre! Y para los que ya trajeron Pues ni modos No pueden hacer nada Más que cuidarla Dijeron por allá ¡Sales! Continuamos por allá Con más y más por allá Saludamos también por acá A los buenos amigos Que nos acompañan Desde Chalcatongo de Hidalgo También comadre Por acá los buenos amigos Y para toda la gente Que está bailando Los que están pisteando Los que están por allá Echando de todo un poco La tequila por allá La cerveza El aguardiente comadre El yucutuchi y dijeron, pero ya los amigos, claro que sí. ¡Sales! ¡Continuamos, compadre! ¡Vámonos para allá con más música para toda mi gente que quieren seguir bailando, quieren seguir gozando! Recuerden que tenemos música hasta donde la gente aguante, compadre, por supuesto.